Música Ya vienen, ya llegan, ya llegan las empresas Música Y hacía, cuando veníamos, creo que ocho años, ocho diez, creo que ocho Nos dejamos aquí, otra vez, en el centro comercial Caracas El país está cambiado, pero sigo sintiendo lo que sentí en los buenos fiestos ¿Sabes? El público está aquí Música Venezuela es de los primeros países que fuimos a América Ha sido maravilloso Yo creo que el pueblo venezolano se merecía una alegría Y nosotros, en nuestra modesta forma, pues se lo hemos dado Solo un par de palabras Solo un par de palabras Te diré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!